Buenas noches, en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a la charla informativa de esta jornada donde vamos a hablar sobre especialización en automatización de procesos con RPAs. En breves minutos vamos a estar empezando con la presentación de esta jornada donde vamos a tener la posibilidad de contar con la participación del docente Aldo Salazar, quien nos acompaña en esta ocasión y quien nos va a compartir precisamente detalles, alcances respecto a esta presentación que lleva adelante DMC Perú. Les agradecemos a cada una de las personas quienes ya están ingresando a través de la plataforma de Zoom y quienes también lo están haciendo y nos están siguiendo mediante Facebook. Nos encuentran en el Facebook de DMC Perú donde estamos transmitiendo esta presentación, pero hay una diferencia importante a considerar, a tener en cuenta porque si nos acompañan desde Facebook, si bien van a tener la posibilidad de seguir toda la presentación, hay una diferencia importante con Zoom porque desde Zoom ustedes van a poder enviar sus consultas para que nuestro docente las vaya a responder en el transcurso de esta presentación. Así que les invitamos a que puedan sumarse a la jornada de hoy a través de la plataforma de Zoom, repito, porque en el transcurso de la presentación van a poder enviar sus consultas y nuestro docente Aldo Salazar las estará contestando con todo gusto, por supuesto, frente a todas las interrogantes que ustedes puedan tener. Pues bien, ah, y me olvidaba, si están en Facebook encontrarán en la descripción un link que haciendo clic a ese link les va a redirigir directamente a la plataforma de Zoom para que simplemente continúen con la presentación. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la jornada hablándole primero sobre DMC. Antes recordar que esta se trata de especialización en automatización de procesos con RPA. Vamos a comenzar sobre esta charla informativa y primero queremos dar un espacio para hablar sobre DMC Perú. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. Ya hemos cumplido más de 15 años de experiencia profesional y durante todo este camino hemos podido trabajar con una cifra aproximada de más de 15 mil profesionales, más de 15 mil profesionales a los que hemos capacitado. Además, también hemos trabajado con empresas, más de 300 empresas que han sido asesoradas por el equipo de DMC Perú. Durante todo este recorrido de una década y media podemos contar actualmente con un elenco docente experto, más de 100 expertos en analítica. Contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y es muy importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. Una de las características que pueden encontrarse los nuevos alumnos de DMC Perú, que probablemente sean algunos de ustedes, o quienes ya tengan una experiencia previa con DMC y quieran volver a acercarse con nosotros a caminar juntos para poder avanzar en el crecimiento profesional, que es uno de nuestros principales objetivos. Primero, tienen que saber las características de DMC, que sus clases son 100% en vivo. Todas nuestras clases, así como estamos desarrollando la charla informativa de este momento, se desarrollan 100% en vivo. Ustedes van a contar con asesoría académica para que resuelvan sus dudas en caso sea necesario mediante la participación de un asistente académico en línea. Contamos con la plataforma e-learning, un aspecto fundamental porque en cualquier momento, incluso después o antes del horario establecido para algún curso en particular, ustedes van a poder acceder a esta plataforma donde encontrarán materiales complementarios como lecturas, herramientas, páginas web, documentos, videos, las mismas clases grabadas que quieran volver a ver a ver o que no pudieron conectarse por un motivo u otro, pues las encontrarán en esta plataforma e-learning. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque invitamos a que ustedes desarrollen casos con datos reales, incluso proponiendo que esos casos correspondan al sector en el que cada uno ya desespecializarse. En este tipo, además de especializaciones, llevamos adelante un proyecto integrador, que es muy importante, porque ustedes pondrán a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, que es uno de los propósitos de DMC Perú. Y finalmente apuntar que contarán también con su acuerdo técnico, es decir, asistencia técnica permanente de acceso a máquinas virtuales en caso sea necesario. Pues bien, vamos a comenzar ahora sí con la presentación de la especialización en esta jornada, que está a cargo del profesor Aldo Ernesto Salazar Lavado, quien ya se encuentra con nosotros y por supuesto a quien le damos la bienvenida. Profesor Aldo Salazar, buenas noches, podemos escucharle. Adelante. Hola, muy buenas noches, gracias, gracias por la entrada, la agradable entrada. Es bueno pues entrar así, ¿no? Con un preámbulo tan bueno y tan agradable. Miren, mi nombre completo es Aldo Ernesto Salazar Lavado, les agradezco por estar aquí y especializo en transformación digital. Las empresas que confían, ya han confiado en mí en este tiempo de experiencia profesional, las más importantes consultoras del mercado latinoamericano, en todas ellas he visto una gran cosa en común, que ya sea en Perú, en Chile, Ecuador, Colombia, México, todo Latinoamérica, todos nos parecemos más de lo que queremos, ¿no? Todos, todos nos ayuda a tener el mismo idioma y tener la misma cosmovisión. Me refiero a la fe. La gran mayoría somos católicos o en su defecto podemos tener la religión judeocristiana y nos ayuda a entender el mundo de una misma manera. Soy ingeniero de sistemas y me he especializado siempre en desarrollo de software. En estos últimos años, con el desvenimiento de la transformación digital con fuerza, he incursionado en proyectos en proyectos de data y en proyectos de RPA. Y tengo clientes en toda Latinoamérica. Lo importante aquí, amigos y amigas, es que he visto, como una persona que trabaja en consultoría, varios tipos de negocio. O sea, retail, banca, industrias, inmobiliarias, retail de varios tipos. Y eso me ayuda a tener una visión bastante clara de qué hacer en un proyecto de transformación digital, ya sea de data o ya sea de RPA. Aquí, aquí usted cambie, diga, acá, por favor, cambie. La, la, la presentas, la, ajá. Ahí está, perfecto, bien. Entonces vamos a ver un poco de qué es RPA, definición y alcance. Una más. Miren, este, aquí la idea, y, y para que quede claro, si es que no lo está, es que surge el contexto de transformación digital. No, no es, no surgió con el advenimiento de las páginas web, no. Fue en los noventas, el boom de las páginas web. En los dos mil con más fuerza, en realidad, no. Esto surge ya con la transformación digital. Cuando ya todo el mundo tenía, habíamos inundado el mundo de sistemas, habíamos inundado el mundo de, de celulares, aplicaciones, y, y con, y con ello, y con ello teníamos muchas tareas repetitivas que hacer en esas, en esos sistemas. ¿Por qué había que hacerlas? Porque este mundo está diseñado para que se deje una huella de todo lo que vamos haciendo. Es mandatorio, es por orden, es necesario, sobre todo en áreas de finanzas. Vamos a profundizar en ello en un momento más. Entonces, el objetivo, sí, permite automatizar tareas repetitivas basadas en reglas. En reglas que será mejor, que no cambien el tiempo tan rápido. Avance una más, por favor. Miren, ¿por qué menciono esa de que no cambien el tiempo tan rápido? Todo va a cambiar, todo, todo sistema. SAP cambia de versión, que digamos, el RP más estable, que podamos conocer. Pero el objetivo de RPA es mejorar la eficiencia. O sea, dentro de este mundo cambiante, aquello que no cambia tanto, hay que automatizarlo. Y la productividad y la precisión en operaciones comerciales liberando empleados de tareas tediosas y permitiéndoles enfocarse en actividades de mayor valor. Era natural que llegue a las oficinas este tipo de proyectos. Ya existe en la industria, sobre todo en la industria de construcción automotriz, una más, por favor, un gran auge de la automatización de procesos. Los que hemos tenido la oportunidad de ver fábricas industrializadas y robotizadas, sabemos los pocos humanos que suelen haber en esos contextos. En las oficinas, que es en donde nosotros desplegamos estos bots, que le llamamos bots, que son un software que se crea, es para eliminar las tareas repetitivas o reducirlas. Acá hay una estadística a nivel mundial de que alrededor de 4 horas y 30, qué preciso, o 38 minutos por semana en promedio, realizando tareas duplicadas que podrían automatizarse. Una más, por favor. ¿Dónde se aplica RPA? Miren, es muy probable que cuando hablemos de algo relativamente nuevo o que querramos entender, tengamos cierto nivel de reticencia, ¿no? ¿Nos va a hablar solamente la parte bonita? No. No, no, porque no es necesario. Para poder comentar un tema y aumentar el índice de proyectos RPA, de automatización de procesos en el mercado, no hace falta hablar solo de la parte agradable de nuestros proyectos. Es más, si solo hagas la parte agradable, lo que vas a lograr es incubar un problema a futuro. Incubar un problema a futuro. Entonces, se puede utilizar en atención al cliente, sí, en gestión de pago, sí, en gestión de recursos humanos, se puede hacer un web scrapping, que se scrapea la información de las interfaces de usuario. Se puede utilizar en cualquier proceso de negocio que se haga en Windows, mayormente en las oficinas. Cualquiera, profesor, sí, un sistema web, sí, un sistema SAP, que no es web, tiene su parte web, ¿verdad? Pero la parte dura, en donde se llena la información, no es web. También, el delegado, esa página negra, algunos tienen, han visto ese que parece, el CMD, este de acá, este de acá, este, este que parece CMD, que los que trabajan, que hemos trabajado en banca, lo hemos visto mucho, o en algunas telco, telecomunicaciones me refiero, ¿no? También, también, el UiPad tiene un emulador para poder trabajar allí. Ya dije UiPad, avance un poco más. Por favor, ya dije UiPad como, como este, como herramienta. Bien, entonces, ya hablamos de qué es, ahora vamos a ver el cómo. Bueno, ya, y como sí, dice un colega mío, y me compré la frase, el diablo está en los detalles. Sí, pues, Robotic Progress Automation, cómo hacer proyectos, vamos a ver ahora específicamente cómo poder trabajarlo, o sea, avance un poco más, por favor. Este, miren, allí, el tema está de que nosotros vamos a automatizar, sí, pero tenemos que automatizar de manera secuencial, identificar cuáles tareas van a ser hechas por el robot, ese es nuestro trabajo, y estas van a ser hechas en forma consecutiva, no aleatoria, ni en paralelo. Tendremos un ASIS, es como es ahora, y un TUI, cómo será con la automatización. Y hay algo importante, cada actor, en cada tarea interviene un actor con una aplicación, y esa tarea no puede ser realizada en más de una aplicación. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que cuando establezcan un contacto con estos proyectos, ya sea ustedes como beneficiarios, o como usuarios de ir de negocio, o como analistas, o personas que están involucradas en la parte de desarrollo, van a encontrarse con esa yuntiva, ¿qué les van a decir? No, yo hago en paralelo, yo voy llenando la planilla, y al mismo tiempo voy revisando el correo, así, y cuando llega el correo de tal cosa que es urgente, dejo un ratito, pero no lo dejo del todo, ahí mismo estoy, ojo acá y ojo allá. No, es una sensación que tenemos los seres humanos, no hacemos tareas en paralelo, hacemos tareas secuenciales, muy rápido, pero secuenciales. Entonces, cuando relevemos la información para que el bot trabaje, hay que pensar en formas secuenciales. Voy a dar un ejemplo de la vida real, ¿no? Había una cosa dos milera, pasa en TNT, pasa en la vida real, había un canal de cable. Estuvimos trabajando en automatización en SAP para un cliente, que obviamente tenía SAP, pero en el área de logística. Y había las transacciones que lo conocemos, ¿no? Había que dar salida a algunos materiales, listo. El amigo y la otra transacción se me fue de la memoria, pero era otra. Entonces, el reglamento de Produs era que primero hacía una transacción y luego continuaba la siguiente, luego tomaba el siguiente row del Excel y empezaba lo mismo, ¿no? Y luego el siguiente row del Excel empezaba el otro, y así. Eran muchos cientos de rows. Lo mejor fue en que esos cientos de rows los trabaje primero en Migo, luego cuando acabe, continúe con la otra transacción. Es mejor para el bot hacer eso, es más rápido. Profesor, pero el bot se va a confundir porque... No, 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 el bot no se confunde. Están las cosas allí, guardadas en un Excel, en una cola de procesos, ¿eh? Por favor, una más, por favor. Y aquí, bueno, viene el tema, ¿no? De money, show me the money. Bueno. Ahí van a haber muchos más proyectos de automatización de procesos. Muchos más. No es de sorprender que ya en su oficina, o en donde están ustedes, oficina, ONG, cualquier rubro, allí puedan haber ya automatizaciones, proyectos de automatización de procesos. Una más, por favor. Ahora sí, acá, este, vamos a ver casos a presentar. Yo sí soy, este, de la persona, por mi deformación de ingeniero, y de ir viendo cómo va el proceso, ¿ya? Ir viendo cómo va este webinar. Algo que sé que profundice antes de irme a los casos, algo que sé que puntualice antes de irme a los casos de lo que he hablado hasta el momento. Lo escriben, o lo escucho, o prefiere, le pregunto al moderador, que al final sean las preguntas. Pueden ir enviando sus preguntas por el chat, los participantes, y en el transcurso, si usted desea, lo dejamos para el final, o en el desarrollo va contestando las interrogantes que vayan llegando, como desee. Bien, bien. Bien, bien. Listo. Acá, acá, un colega nos, nos sugiere lo mismo. Bien, vamos a ver. Cados a presentar. ¿A qué? Una más, por favor. ¿A qué nos referimos con casos a presentar? Nos referimos a que, este, ¿de qué va? Profesor, un ejemplo, por favor. Acá, esto que van a ver, es la implementación, automatización, para ir a darle en forma iterativa compras de pasajes aéreos en una web que es simulada. No estamos comprando nada todavía, pero como si lo estuviéramos haciendo. Entonces, aquí está el mapa, el proceso, como si fuera Visayi. ¿Sí? Así se va a programar, profesor, sí. En YoAiPad, que es la herramienta que van a ver ahora, se programa así, como si fueran cajas de texto. No se escribe código. No, YoAiPad es una herramienta tipada como Low Code. Eso quiere decir, profesor, que no voy a poder yo hacer mis cosas que, si yo soy ETI, estoy acostumbrado, mis scripts. Sí, sí puedes, hay forma de hacerlo. Ah, ya. Pero si no quiero y yo quiero usarlo a nivel usuario, también. ¿Es así de versátil? Sí. Listo. Allí podría usted, este, darle a, clic ahí en el, en este del, 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 y para, para que vean. Sí, lo abro, un momento. Gracias. Gracias. Entonces, mientras lo abren, es una página en donde hay varias, varios temas, varios escenarios. En un primer, la parte se elige algo, que es el origen y el destino, de, ahí está, ¿no? Luego se elige el número de vuelo, se ingresan los datos, luego se confirma la información, y luego se obtiene la información en donde, se da ya la confirmación de la transacción. Eso es, ¿no? Esa es la página. Allí dile, por favor, clic al Find Flags, y luego elija un vuelo, cualquiera que usted crea conveniente, eso es Data Dummy, es una cosa que nos sirve para poder trabajar. Allí luego el bot va a llenar ese formulario, y al final, por favor, y luego va a darle, si quiero comprarlo, y, allí ya se le sale un, un dato, todo de confirmación, ya. Entonces, eso de allí vamos a ver, en el link, que está en la, la PPT, en, en lo que es, un link de YouTube, allí está, cómo el bot ha hecho esto. Puede, por favor, darle clic a ese link, para ver el bot en acción, que, cuando ustedes se tomen con profesores, que, que tengan la excelencia de hilería, se van a dar cuenta de que, hablan un rato, pero al toque se van a dar la demostración, porque es, en la forma en que, miren, ahí hay un Excel, eh, ahí dale play, porque está con el tiempo suficiente, para que lo narre, por favor. Ya, ese Excel, es la información, que va a subirse, al, sistema, que en este caso, es un sistema, web, ya, eh, luego, este, ahí mismo, este, se va a ver, de que, se va a utilizar, el UI, se guarda en una carpeta específica, del disco, y con UIPad Studio, ahí, se está viendo, lo que se va a subir, hay que tener data estructurada, que puede ir de un correo, sí, puede venir de un PDF, sí, el bot lo puede instalar en el PDF, sí, lo puede instalar en el PDF, correo, pero, la, la demo que está acá, es que nace a partir del Excel, puede ser un query de una base de datos, sí, puede ser un, un golpe a un get, de una API, sí, ahí está eligiendo, y ahí elige el vuelo, en base a lo que estaba en el Excel, ya, y luego llena la información, que, que, que va a estar allí, lo confirma, y, y la idea, colegas, es que luego, de una segunda ronda, si, si vieron, estoy seguro que, que lo vieron, pero, lo vuelvo a mencionar, allí en el Excel, estaban dos registros, y esos dos registros, es la información que está ingresando acá, ¿ve? Luego, cuando ya ha finalizado, este, de trabajar, acá se va a ver, que, en ese Excel, ha recopilado, la información, en otra hoja, puede ser en otro Excel, la información, que muestra la misma página, que, que indica que, esto, se hizo, o sea, que, que se logró, que se logró hacer el proceso, bien, esto es lo que, lo que se está recopilando, profesor, pero ese es un JSON, ahí es lo que mostraba la página, puedo recopilar, una foto también, de de dónde se trata, ya colegas, entonces, esto es una de las partes, ahí por favor, esté, en el, en la PPT, por favor, vuelva, y, y lo que vamos a ir, ver, en la PPT, que, que ahora seguramente lo vamos, es otro, otra, otro ejemplo, de cómo el bot trabaja, o cómo es un ejemplo, de cómo el bot trabaja, avance una más, por favor, hay algo muy importante, en, en las procesos, de compras, de logística, en general, necesitamos información, este, y necesitamos verificar, esa información, hay una página, proveedores, del estado, que es, el página, la OXE, donde se pueden, buscar, por una palabra, listo, van a salir, todos los proveedores, del estado, asociado, de esa palabra, y el robot, puede extraer, esa información, a través de un, web scrapping, de todas las páginas, profesor, de todas, cómo lo hace, a través de un plugin, un plugin, en el, allí, dele, por favor, de frente, el ver ejecución, ahí sí le pido, porque, hay un tiempo suficiente, para, para apreciar la página, si, mientras va dando el video, vamos a apreciar la página, ¿ya? Por favor, entonces, miren, la idea acá, que deseo, que aprecien, que, que, que se lleven, no solamente, el concepto, sino, el ejemplo, de que, el bot, no solamente, está hecho, para, para llenar información, ¿no? Pero también, para obtener información, y la información, como sabemos, los profesionales, de la data, este, cobra relevancia, cuando queremos, hacer nuestros, dios, bien, entonces, este, allí, ya, buenamente, por favor, regrese al inicio, del video, ahí, o sea, la largarita roja, desde el inicio, por favor, ajá, gracias, bien, allí, este, este es yo, iPad Studio, ¿eh? Lo que está mostrando, es que, en base, a un, a un, a un lugar, a un Excel, vamos a buscar, información, de, algo, ese algo, es esto, ¿no? Bien, en donde, en la página, por el estado, OXE, por eso, en esa página, algunos más, este, experimentados, o que tienen, relación con esto, hay un, hay un, hay un botón para exportar Excel, sí, pero no, no trae, todos los, los datos, que te muestra, trae algunos, hay un tope de, 500 rows, 500 filas, y hay muchas más filas, entonces, para ello, está el, los, los bots, ¿no? Entonces, allí va a empezar, y va, vamos a ver, cómo va a ingresar, a la página, no necesita logueo, esta página, como la gran mayoría, páginas del estado, información pública, no solamente el estado, también de, organismos supranacionales, no necesitan, y, lo que va a pasar, es que, va, va a buscar, va, a paginar, el 30, porque, miren, está cambiando de página, si, si son, un poco, este, detallistas, como a veces solemos ser las personas, en el URL, hay una parte donde dice, number, que está cambiando, siete, está ahorita, ocho, y así, ¿por qué es eso? Porque está, cambiando de página, y mientras va cambiando, va obteniendo información, pues ahora, y si mejor hacemos un query, en la base de datos, genial, yo soy de los primeros, que ama el backend, y si no hay acceso a la base de datos, un API, si no hay API, ah, pucha profesor, ajá, entonces sí, habrá que hacer esto, profesor, y si utilizo este, Selenium WebDriver, sí, también, hay, hay, hay otras herramientas, o sea, lo que se habla es del concepto, pero esta herramienta tiene una ventaja, que se integra bien con muchas otras cosas, yo iPad puede, es, ya, ahí vamos a ver esto, la consulta, una disculpa, el, la gripe de agosto, cinco segundos de la cámara de apago, este, la idea, es que, la herramienta, yo iPad, se integra con muchas cosas, en sí mismo es un IDE, que puede integrarse con APIs, con correos, tiene detrás un, yo iPad, que es el editor, detrás y al costado, que te permite, manejar logs, de manera rápida, de manera eficiente, este, y esa manera rápida y eficiente, es parte de lo que, de lo que enseñamos, es el robot, y entrepray framework, que es el framework de yo iPad, que nos da la posibilidad, de hacer reintentos, relanzamientos, manejo de errores, de manera, rápida y eficiente, ¿por qué rápida y eficiente? porque ya te da, un framework de trabajo, para que tú, lo utilices, ahora ya cambió, este, este demo, este mod, ya cambió de, este, de búsqueda, recuerdan que era, submarinos, y ahora está en mina, ahora está cambiando, ¿ven? entonces, vamos a juntar estas, y vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Ahora, hablemos de, licencias, en UiPad, hay una licencia community, que te permite interactuar, de primera mano, con UiPad Studio, y UiPad Orquestator, UiPad Orquestator, recordemos, y quiero que, que se quede, en su mente, en su memoria, es el lugar donde, se manejan los dashboards, es el lugar donde, se manejan las colas, se ven los logs, y el UiPad Studio, es el que vieron, hace un momento, el azul, ese que daba play, este, acá se programa, lo que se programa, acá se sube, ¿a dónde sube el profesor? al servidor, el servidor, necesito un servidor, yo no, no, UiPad te lo brinda, con la licencia community, ¿bien? Ahí se se comite, con las otras licencias, ahí está el escrapeo, ¿no? Eso puede ser subido, una base de datos, o puede ser manejado, de la manera que crea, se crea conveniente, ¿bien? Este, ya finalizó, si fuera tan amable, regresar a la BPD, entonces, y ahora sí, yo creo que es momento, de comenzar a mirar, las, este, las consultas, que, que me parecen pertinentes, y apropiadas, dignas, pues, de, de personas interesadas, en el tema, ¿no? Ustedes han intentado, alguna vez, enseñarle algo, a alguien que no quiere aprender, es un suplicio, no se lo recomiendo, es muy fácil, conocer con ustedes, personas cultas, a ver, dele un poco más, uno más, ya, creo que allí, sí, finaliza, bien, puedo, puedo, puedo ver acá, voy a revisar acá, los mensajes, ¿ya? A ver. Sí, los puede leer usted, si le parece más cómodo. Sí, sí, claro que sí, cuando haces, code scrap de una página, en el momento, te puede bloquear la automatización, no me ha pasado con your iPad, ni tampoco, porque, es difícil que te bloquee, ¿no? Ya, hay un plugin, ahí trabaja, no, no ha pasado, los bots para replicarlos, se verá en el curso, sí, o sea, se puede, no, no lo tengo ahorita ya para compartirlo, pero lo podemos hacer vía este, vía la, las redes sociales de DMC, allí se puede hacer, claro que sí, si tiene la, ahí está, este es una, Daniel, ya le respondí, Julio, sí, el CAPTCHA, miren, el CAPTCHA, me gustaría decirles que sí, pero no, ya, eso, eso es CAPTCHA, donde elija los semáforos, no, 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 no he visto esto, es todo un bot que pueda bypasear eso, es más, yo estoy investigando un poco, y hay por ahí razones legales, que, te evita, y, y te desanima a hacerlo, ya, eh, todos nosotros sabemos, los que estamos en el mundo de TI, ya más metidos, que quienes son los, este, porque son un grupo grande de gente, los indios de la India, ¿no?, son los que están dominando este tema, y los te hablan, ¿no?, hello my friends, la T de, lo se comienza como D, ¿no?, y yo interactúo con ellos, ¿no?, en mi inglés, americano, latinoamericanizado, con su inglés indio, indianizado, y me dicen, no, 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 this is illegal, illegal, don't do that, don't do that, erase the post, a veces publico, borra el post, me dicen, no, no, no hay foro, no he encontrado yo, quizás, algunos de ustedes sí, bienvenidos, pueden compartir, los terapias, si de, para que sea de información, este mes escritorio, sí, Claudia, el yo, iPad, como herramienta, y otros, como, Automation Anywhere, RocketBot, en menor medida, Power Automate, porque en menor medida, ahorita, ahorita voy a especificar, porque pueden trabajar con, muy bien con sistemas, que no sean web, muy bien, lo que por ejemplo, Serenio Web Driver, no puede hacer, o este, hay las otras herramientas, de automatización, de calidad, se me van de la memoria, pero, son algunas, y son muy buenas, pero son fuertes, con web, cuando quieren trabajar, con UI, con clientes, servidor, llaman a los amigos de RPA, ¿no? Ahí he asesorado, varios proyectos de, de QA Automation, y ahí tienen que trabajar con, pero los QA Automation, los developers del QA, son buenos y altos, que le agarra del hilo, pueden crecer flujos, yo, sinceramente, Juan, no he visto que se hagan, es probable que sí, pero, no he visto que sean, el fuerte de los proyectos, proyectos RPA, son de los chatbots, pero no de los proyectos RPA, a Juan Mendizábal, le pregunta, ¿puede crearse flujos, con el negocio natural, mediante un, el M, no, no he visto que sea el fuerte, lo que sí he visto, que se golpean a las APIs, el, la automó, ahorita respondo, se golpean a las APIs, traer información, o subir información, es, dos cosas, para ser, claro, Juan, Mendizábal, automatización de tareas repetitivas, automatización de tareas repetitivas, no creación de contenido, no conversar con las, con los usuarios, sino, estos dos ejemplos, quería que sean claros, siempre eso, escrapeo de información, llenado de información, con estas dos cosas, ya, es quizás, el 60%, de, de lo que se hace, en esta oficina, y los correos, también, sino que los, como yo, hay para chambear los correos, de bajo nivel, y no se ve, o sea, no es que yo hay palabra, el correo, y escriban, no, todo es, back, entonces, una automatización, un proyecto, de, RPA, combina, claro, combina, puede combinar, ir a la pantalla negra, convencional hace rato, ir a la web, ir a un clic de servidor, ir a un correo, todo eso, en un framework de trabajo, bien, eso es, allí Julio, eso ya es, no es que no sepa, pero, pero no es, parte de la parte dura, de la exposición, sino allí, nuestro colega, lo va a responder, el que, buenamente me presentó, hayan ahí las consultas, colega, creo que, puedo darte paz, si, eso lo vamos a, a comentar, en la parte final, si es que ya terminamos, con las consultas, que, van más desde el lado, del contenido, podemos continuar, como guste profesor, si, ya, ya están las, perfecto, las consultas, gracias, gracias profesor, Aldo Salazar, voy a continuar compartiendo, permíteme un instante, pasar a la siguiente, pantalla, y bien, vamos a hablarles, un poco más sobre, la especialización, luego de esta, parte donde, el docente, nos ha dado, bastantes alcances, respecto a lo que vamos a encontrar, y lo que vamos a ir desarrollando, en la, en la especialización, bueno, esta, respecto a automatización de procesos, con RPAS, comienza el 28 de agosto, si, comienza el 28 de agosto, ya tenemos un horario, establecido, lunes y miércoles, de 7 y 30, a 10 y 30, de la noche, repetimos, lunes y miércoles, de 7 y 30, a 10 y 30, de la noche, es el horario establecido, con el inicio, para el, el 28 de agosto, la malla curricular, es extensa, si podemos decirlo, y son, digamos, entre lo que vamos a encontrar, acá podemos ver, todos los temas, que, que vamos a ir, llevando en la presentación, comenzando por, introducción, a RPA, UI Automation, manipulación de datos, organización de proyectos, manejo de errores, UI Pad, también vamos a estar desarrollando, y diferentes puntos, hasta, finalizar con, el análisis, de procesos, sobre nuestro docente experto, quien ya han podido conocer, un poco más, él les ha hablado, también de ustedes, el docente Aldo Salazar, además, también cuenta, con conocimientos, entre otras, digamos, entre otras especializaciones, como metodologías ágiles, automatización, business intelligence, y, más, con el profesor Aldo Salazar, es con quien se va a llevar adelante, esta especialización, y esta es la oferta, que queríamos que, presentarles a ustedes, la automatización, la especialización, perdón, en automatización, de procesos, con RPA, tiene un precio regular, de mil setecientos noventa soles, sin embargo, contamos con una promoción especial, de cincuenta por ciento, de descuento, cincuenta por ciento, de descuento, es decir, ochocientos noventa y cinco soles, mitad de precio, ochocientos noventa y cinco soles, es el costo, para la especialización, en, en automatización, de procesos, con RPA, ustedes van a tener, la posibilidad, de pagar, hasta en seis cuotas, sin intereses, de pagar, hasta en seis cuotas, sin intereses, si cuentan, con la opción, de contar con las tarjetas, BBVA, BCP, y Diners Club, si ustedes cuentan, con estas tarjetas, van a tener la posibilidad, además del cincuenta por ciento, de descuento, que es la promoción, que tenemos, van a poder pagar, hasta en seis cuotas, sin intereses, contando con las tarjetas, repetimos, BBVA, BCP, y Diners, y Diners Club, para que tengan, la posibilidad, de conocer, más detalles, respecto, la, procedimientos de pago, facilidades, otras metodologías, y más, pues, no duden en ponerse en contacto, con el equipo comercial, de DMC Perú, ¿cómo lo pueden hacer? Pues, en este momento, si revisan, en la parte inferior del chat, si revisan, en la parte inferior del chat, van a encontrar, los números de contactos, de nuestros asesores senior, de Gino Berlenzuela, y de Michelle Rojas, en este caso en particular, puede ponerse en contacto, con ellos, para, repetimos, les brinden detalles, de requisitos, procedimientos de pagos, si quieren, más detalle de fechas, horarios, y todo ello, pueden, repetimos, ponerse en contacto, con el equipo comercial, de DMC Perú, quienes le van a dar, los detalles, sobre las facilidades de pago, los procedimientos, y todo lo que se quiera desarrollar, ¿de acuerdo? El número de contacto, en este caso, de Gino Valenzuela, es el, 946-353-964, en el caso de Michelle Rojas, su número de contacto, es el, 960-446-568, de una manera, mucho más directa, pueden simplemente, darle click, al enlace que aparece, en estos momentos, y ustedes tendrán, la opción de, ya abrir, de abrirse una ventana, de chat, por WhatsApp, para poder conversar, y resolver algunas dudas, que tengan, con ellos, así que, les invitamos a poder, esas interrogantes, que hayan quedado, posiblemente en el tintero, puedan absorberlas, con el equipo, de los asesores senior, de DMC Perú, para que precisamente, les den, todas estas facilidades, y puedan resolver, esas interrogantes, que aún han quedado, por parte de, ustedes. Pues bien, gracias, a cada uno de ustedes, por haberse sumado, a la presentación de hoy, a la, a la jornada, donde hemos estado, con la participación, del profesor Aldo Salazar, en esta charla informativa, sobre especialización, en automatización, de procesos, con RPA, en todo caso, le invitamos profesor, si quiere, tener unas palabras final, para nuestros participantes, por favor. Miren colegas, voy a, uno siempre habla, de su experiencia, ya, de su experiencia, y yo estoy, en el mundo, del software, y hace un buen tiempo, pero la transformación digital, estoy, hace cinco años ya, pero, antes de ello, no estaba muy metido allí, era un developer, muy eficiente, pero muy abocado, a una tecnología, y a un mundo, bueno, pero, que sabíamos, todos, que tenía fecha de vencimiento, y ahora, 2024, todo tiene fecha de vencimiento, todo, y es, mejor acostumbrarse, a aprender las cosas, como vayan viniendo, y utilizarlo, de la mejor manera, es el mensaje, que les puedo dar, la transformación digital, es eso, ir viendo, cómo van las cosas, y cómo me pueden ayudar a mí, en mi carrera, en mi negocio, en la forma, en cómo yo veo el mundo, entonces, anímense, la transformación digital, es algo muy agradable, y que tiene espacio, para todos, hemos ido al mundo de sistemas, y hay que administrarlos, hay que automatizarlos, hay que darles, muchas cosas, eso es. Muchas gracias al profesor, Aldo Salazar, entonces, les recordamos que, pueden, continuar en contacto, con DMC Perú, con los, nuestros asesores comerciales, para que les alcancen, les brinden, esos estallis, que les hemos mencionado, y también pueden seguir, a DMC Perú, en nuestras diversas redes sociales, para que también, les brinden, o estén al tanto, ustedes mismos, de, las novedades, que normalmente, practicamos, desarrollamos, para ustedes, las presentaciones, como este tipo de charlas, y las diferentes ofertas, comerciales también, para el beneficio, de cada uno, de ustedes. Gracias por haberse sumado, en esta ocasión, recuerden, la especialización, comienza, el 28 de agosto, los días, a trabajarse, o los horarios, ya, fijados, son los lunes, y miércoles, desde las siete y treinta, diez y treinta de la noche, comienza el 28 de agosto, y va a estar siendo desarrollado, por supuesto, por nuestro docente, Aldo Salazar, promoción especial, con el cincuenta por ciento, de descuento, pueden tener mayores detalles, de todos estos beneficios, poniéndose en contacto, con el equipo de, DMC Perú, hasta otra oportunidad, gracias por su participación, que tengan una buena noche, permiso.